Se envió una ley en Estados Unidos al Congreso para la supervisión de este tratado que habla de que cada seis meses pueden venir inspectores o que van a haber cinco inspectores, lo cual no se acortó en el tratado y esto sale de manera clandestina, aunque tienen, desde luego, derecho. Sin embargo, como este tema nos atañe, pues tenemos una postura al respecto. No tiene que ver con afectación al tratado que, repito, es un avance y ya se está tratando este asunto. Sobre el protocolo que aquí conocemos como tratado, que se firmó la semana pasada aquí en Parlación Nacional, ese está intacto. Ese fue enviado 100% en los mismos términos que aquí se firmó. No tiene letras chiquitas, paréntesis, adéndums, nada. El texto que se firmó, igualito, se ha llevado por parte de las autoridades norteamericanas ante su Congreso. No nos sentimos engañados porque el tratado ha sido respetado como está firmado. Si fuera otra cosa, lo diríamos, estaríamos en otra circunstancia. No aceptaremos ninguna persona, funcionario de otro país, que pretenda hacer labores que excedan las que están establecidas en la ley. Es decir, un agregado en México, no tienen que nombrar cinco agregados, la verdad relación muy compleja con Estados Unidos. Ninguno de ellos está en este momento haciendo inspecciones a nada que la autoridad mexicana no autoriza. El representante comercial de Estados Unidos, embajador Robert E. Lighthizer, ha informado mediante una carta oficial dirigida al subsecretario SEADE, que el gobierno de Estados Unidos no designará inspectores laborales en México y que los agregados laborales referidos en dicha iniciativa de ley no desempeñarán dicha función y se ceñirán a las leyes de nuestro país en la materia. Los agregados laborales proveerán asistencia técnica y coordinarán la entrega de recursos de cooperación en la materia. Las únicas visitas en territorio nacional que podrán realizarse serán de acuerdo a los procedimientos y reglas dispuestos en el propio Tratado México-Estados Unidos-Canadá, TEMEC, a través de panelistas independientes y seleccionados equitativamente por cada país con base en su objetividad, confiabilidad y buen nacional. Juntos de la FAMILIOS-Canadá, TEMEC, a través de panelistas estadounidensesạn y Juntos de la FAMILIOS-Canadá, TEMEC.